Buenas noches Panamá, sean todos bienvenidos a una edición más de ¿Qué Bola Deporto? Estamos como electrónicas. Buenas noches muchachos, buenas noches Ali, buenas noches Santos Cano, ¿cómo están? Buenas noches Lili, ¿cómo estás? Yo muy bien, ustedes aquí que me quieren pegar su morrina ahora los dos enfermos. Vamos a separar, vamos a separar. ¿Le vas a dar la mano? Acabas de toserte en la mano cochina. Los dos estamos constipados, cual es la cosa. Así que ya que más da, si no yo con mucho respeto le diría a Santos, no es que no te quiera dar la mano, pero estoy pasando, tú seas por un resfriado y no quiero transmitirte mi infección, mi germen, lo que sea. Pero si él está así, estamos así, estamos así, estamos así. A mí no me peguen sus cosas. No, no, a usted no, a usted no. Pero es que tú no viste que Santos de Norte me tosó en el hombro. Sí, 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 Santos, tiene que cuidar a la belleza. A la joya de la corona. Mejor definición se daña. Exacto, exacto. Buenas noches Lili Vargas y a los amigos televidentes que nos acompañan. Hashtag Lili Vargas, la joya de la corona. Vea usted. Lili, Alí, antes de arrancar el programa queremos mandarle un mensaje a toda la familia, bueno, del Costa del Este Fútbol Club y específicamente al buen amigo Felipe Borowski, directivo y fundador del Costa del Este Fútbol Club. Hoy lamentablemente falleció su querida madre, la señora Emma Elizabeth Bender. Así que de parte de todo el equipo de trabajo de Qué Bolas Deportes, Lili, Alí, mi persona, le mandamos un abrazo y nuestras condolencias. La verdad es que fortaleza y resignación para un momento tan difícil en la familia de Felipe. Claro que sí, un abrazo de fuerza para Felipe y su familia. Claro que sí, bueno, y de esta manera vamos a ver qué es lo que tenemos hoy en Qué Bolas Deportes en nuestra agenda adelante. Hoy en Qué Bolas Deportes, Jerry Mina oficialmente en el Everton. Trump multará sin sueldo a jugadores de la NFL. Conozca usted por qué. Por otra parte, el campeón del Tour de Francia de 1997, Jean Ulrich, queda en libertad tras agredir a una prostituta. Esto y mucha más información hoy en Qué Bolas Deportes. Arrancamos de inmediato, vámonos rápidamente con Noticias Deportivas. Arranca la jornada 3 de la LPF en Chorrera con el derbi entre San Francisco y el CAI. Ráguese las vestiduras, Alí. ¿Por qué yo, Lili Vargas? Hoy dicen que usted ya es CAI. Ah, chala. Antes de ir a hablar de este partido, preventa 5 dólares, entrada en taquilla 6. Explícame eso, explícame eso. Explícame eso, si alguien puede explicarme eso. No. Vamos al partido, mejor, hombre. Mejor, mejor. Definitivamente. CAI, que está en horas bajas en estos momentos, iniciando la defensa de su título en la LPF, ¿verdad? No así el San Francisco de la Chorrera, que ha iniciado con buen pie, ganando incluso de visitante. Le ha ganado a dos equipos insignias como lo son el Tauro y el Plaza Amador. Exactamente. Que esos son partidos que cuando tú hablas con entrenadores, son partidos que ellos dicen, te firmo el empate, donde sea. Exactamente. Ha sacado victorias en dos estadios bastante difíciles. Sí, definitivamente. Así que bien por los dirigidos por Domínguez, ¿verdad? Así es. El técnico colombiano que es un poco reacio a dar entrevistas. Las da, pero... Yo, desde el torneo pasado, cuando arrancó con eso, que no le quería dar entrevistas a los medios de comunicación, yo dejé de buscarla. Así es la cosa. Yo yo no le... No, pero ya después de un rato lo noté más... No, bueno, hablará con las televisoras que transmiten... Así es la cosa. Yo no lo entrevisto. No tengo por qué entrevistarlo. Sí me ha tocado entrevistarlo. Bueno, lo cierto es que hoy, ya a las 9 de la noche, ese derby allá en el Agustín Muquita Sánchez. Se espera que vaya, ¿verdad? Se espera que vaya una gran cantidad del público. Recordemos que esta es la revancha de una de las semifinales del torneo anterior, donde el Agustín Muquita Sánchez y su público fue testigo del mejor gol de la temporada pasada y quizás el mejor gol en muchas temporadas de la L.P. Ya viene con la piedra este. Diga, pues, diga. Diga, para ti es el mejor gol de la historia. Yo lo dije en su momento y lo mantengo. El gol de Fajardo, de chilena, en el Agustín Muquita Sánchez la temporada pasada, para mí ha sido el mejor gol en la historia del fútbol organizado y no organizado en Panamá. Está bien, está bien. Vamos, seguimos en el partido. Para mí, llega mejor el San Francisco. Por supuesto. ¿Verdad? Y hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, José Fajardo no había anotado goles, de repente no había gravitado tanto en el equipo del CAI, no dejaba de ser su figura más beligerante y ahora no está. Así que es una baja sensible para el equipo del CAI. Así es. Yo creo que hoy el derbi se puede quedar con... Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Y bueno, el domingo hay doble jornada en el Estadio Rommel Fernández, desde las 3 y 30 de la tarde, al final nunca se cambió. Nunca se cambió. 3 y 30 de la tarde, Árabe Costa del Este. No lo van a sacar, Santos Cano, lo van a dejar y para que vean los dobles juegos. Yo voy a ir a ver los dos partidos. Ah, muy bien. Espero sentirme mejor de aquí a allá. Ok, muy bien. Por otra parte, muchachos, el Árabe Unido lamentablemente pierde en Jamaica, pero aún así avanza a los cuartos de final de la liga con Cacao. Así es esto, un partido que pudimos observar ayer. Esto fue el minuto 5, arrancando el partido. El Árabe había ganado 3-0 la semana pasada en el Rommel Fernández, tiene una muy buena ventaja. El Árabe no había salido el Camerino, parece, ahí todavía. Pero que te metan un gol de Camerino te pone a pensar de una vez. Y después, miren esta triangulación. Esto fue una triangulación. Golazo. Y la finalización de Leslie Heraldes, qué pedazo de gol para el empate del equipo colombiense, que este era el gol de la tranquilidad. Usted puede narrar ese gol. Pero ¿por qué usted quiere que yo todo se lo narre a usted? Porque nosotros no podemos hoy. Nosotros no podemos hoy. Porque no puede. A mí me están pegando la morena. Ya me pica la garganta. Clase. Ya siento una rasquina rara ahí. Clase de gol de Leslie Heraldes. La guindó en el ángulo. Aquí estaba el segundo gol, entonces, del equipo de Jamaica. Al final no fue suficiente. Aquí está el primer gol del equipo de Jamaica. 2-1, pero bueno, el global fue 4 goles por 2. Con que el Árabe Unido, entonces, pasa a los cuartos de final. Que van a iniciar la semana de más, no la que viene. Del 21. 21. 21. 21 de agosto, el martes, exactamente. En más informaciones, el Tauro Fútbol Club empató en Honduras. Y también le bastó para pasar a los cuartos de final de la liga con Kaká. Celebre Santos Cano. Por supuesto, yo estaba... De bolazo, hermanito. Yo tenía miedito. Yo tenía miedito. Usted dijo aquí que se la vería a gata. Se la vería a gata. Y tengo que reconocer que yo también pensaba que se la vería a gata. Sí, sí. Pero, mire, este fue el empate del Real España. Y el súper recontra golazo Armando Pueblo, que ahí lo veíamos. Pero mira que, más allá de este error de Oscar McFarlane en el despeje, fue figura fundamental Oscar McFarlane. Mira esta, mira esta. Sí, 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 sí. La verdad es que Oscar paró de todo ayer para evitar la debacle. Y con el 1-1 le bastaba porque entonces el Tauro pasó dos goles por uno en el marcador global. Con estos resultados, los tres equipos panameños en esta ronda de la liga con Kaká pasan a la siguiente ronda. El Aragonido se va a estar enfrentando al FAS. De El Salvador. De El Salvador. El Tauro se va a enfrentar al Walter Ferretti. Exactamente. Y, ¿qué otro equipo se me está quedando? El Universitario que se va a enfrentar al Herediano de Costa Rica. Al Herediano de Costa Rica. Exactamente. Esos juegos serán 21, 22 y 23 de agosto, los partidos de ida. Los partidos de ida. Exactamente. Así que felicidades, esto se emula entonces lo que se logró el año pasado, donde los tres equipos que participaron en esta liga con Kaká también accedieron a los cuartos de final. Tengo que decir algo. Ya aquí la cosa se pone. Claro, tengo que decir algo de tu Tauro. Si bien es cierto, iniciaron ganando, iniciaron bien el partido, luego le ceden la iniciativa y el balón al equipo contrario. En la tercera jornada, contra Costa del Este, no me parece que esa deba ser la mejor estrategia. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, sí, la guerra tiene difícil con el tema de las rotaciones. Hay que ver cómo afrontan el partido el domingo. Y nada, yo pienso igual que tú. Para mí, es más, yo me atrevería a decir que el Tauro tuvo mucha suerte. Tuvo suerte. Tuvo mucha suerte contra el Real Espeña, pero era el rival más difícil de los tres equipos panameños que estaban jugando esta instancia. Y bueno, en otras informaciones, tanto Orlando Escobar como Luis Ovalle ya tienen su transfer en Panamá y podrán debutar este fin de semana en la LPF con el Sporting. Sí, señor. Dale, vacílame ahora tú, Santos Cano, dale. Pero si todo el mundo sabe, tú eres un Sporting oculto. ¿Tú eres Sky? Oye, Eli, tú eres bien vendido. Tú lo bailas la gana soy. En todos los equipos estás. El Sky. Soy un pavipollo. El Sky, pero un Sporting oculto, así que expláyate. Y Tauro también. Expláyate. Tauro por aproximación, 10 para arriba y 10 para abajo. Yo te tengo todos los accesos al Tauro, te los tengo cerrados. Vaya, vaya para allá, vaya, mire para otro lado. Oye, qué buena noticia, de verdad, que estos dos jugadores ya se integran a la disciplina del Sporting, ¿no? Tienen dos semanas formalmente practicando con el Sporting. La semana pasada no pudieron jugar. Lo que se nos quedaba es que ayer debutó formalmente Blas Pérez con el Estarado Unido en la temporada. Sí, 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 claro que sí. Así que ahora otros dos jugadores de selección, Ovalle Mundialista y Rolando Escobar, que estamos seguros que le tiene mucho que aportar a este esfuerzo. Esperemos. En otras noticias, FEPA Food anuncia precios para los boletos del partido entre Panamá y Venezuela en el Estadio Rommel Fernández el próximo 11 de septiembre. Balato, Balato Patí. Balato Patí, ¿cuánto es? Balato Patí. 10 dólares las dos entradas general, la General Norte y la General Sur. Y preferencial este y oeste en 20 dólares. Bueno. Balato, Balato. Balato, Balato. Y con la Balates nos vamos rápidamente al anotador. Y es que arrancó la Premier en Inglaterra y el Manchester United vence 2-1 a Leicester City en un partidazo. ¿Están en shock ustedes dos por lo que veo? Sí, estoy viendo ahí el gol de penal de Paul Pogba. Veo la sonrisa de oreja a oreja de Santos. Le ganaron a Leicester Santos, le recuerdo eso. Leicester hace unas dos temporadas fue el campeón. Gracias por aclararlo. ¿Hace cuánto? Fue el campeón. ¿Hace cuánto? Hace dos temporadas. Gracias por usted mismo aclarar el detalle. Viene a ser campeón. Tiene a Jamie Vardy que jugó. ¿Qué jugó qué? Se comió un rapado en el Mundial. ¿Cuántos goles metió? Ni lo metían. Sea serio. Por favor. Por favor. Al final lo importante es que el Manchester United ganó. Inició ganando. Inició ganando. Con especial excuse. ¿Qué poco objetivo eres, Santos? Con José Mauriño. ¿Qué poco objetivo eres? No, si yo en verdad no estoy... Mira, yo no estoy de acuerdo con que Mauriño sea el técnico de ese equipo. A Paul Pogba hace rato le hubiese regalado la gran estafa. Paul Pogba lo hubiese regalado. Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero es mi equipo. Es el equipo que le voy. Pero hoy Paul Pogba hizo lo suyo. Hizo el trabajo, pero esa es la gran etafa. ¿Contra el quién? ¿Contra el quién? Repite. Contra el Leicester. Contra el Leicester. Es una etapa, es una etapa, es una etapa, es una etapa. Y bueno, en el Mundial de Flag, ya cambiando el tema drásticamente, categoría femenina, Panamá gana 42-12 a Brasil. Tercera victoria, consecutivas felicidades para estas chicas. Las campeonas defensoras. Definitivamente. Aquí la mala noticia es que una de las jugadoras de Panamá salió lesionada y estará afuera el resto del campeonato del Mundial. Sí, señor. Se le hicieron los exámenes y lastimosamente la chica no podrá continuar entonces con la selección panameña representando a los colones. Bueno, por otra parte, en la categoría masculina, Panamá cae 37-24 ante Austria. ¿Cómo así? Sí, aquí, no, pero es que aquí lo dijo Abiel Pitbull, ¿verdad? Que Austria era uno de los equipos a batir, tanto en la rama masculina más que todo nos dijo, y en la rama femenina, y ahí está, ¿no? Ahora fue un marcador que en el flag es bastante ajustado. Es ajustado. Y bueno, muchachos, ha llegado el momento de todos los días de su segmento favorito, a ver que a un King me revientan hoy, vamos a ver el cuánto, ¿sabes? Voy a ver que es dopado. Hoy en Cuánto Sabes de este personaje es un jugador de baloncesto estadounidense que actualmente pertenece a la plantilla de los Houston Rockets de la NBA. Houston Rockets, exacto. Fue nombrado mejor sexto hombre de la NBA con los Oklahoma City Thunder en 2012. Un desertor. Y fue escogido, cállate, por primera vez para el All-Star en el 2013 en su primera temporada con los Rockets. La respuesta al regresar de la pausa comercial, recuerde, seguirnos de gemeseo. Usted cada vez que le echa un poquito de sal a cualquier equipito de salto, brinca de una... Es como un perro con rabia. Ay, tiene la baba ahí asomada todos los días, la puma. El barco se está hundiendo los primeros que saltan del barco, la rata. No, él se fue en una circunstancia diferente. Acuérdate que él jugaba, él era banca de Russell Westbrook. O sea, él quería y lo demostró, tiene potencial para ser titular. O sea, ustedes, ¿será que pueden dejarlo para el otro bloque? Está bien. ¿Será que me lo permite? Mi culpa, disculpa. Y recuerde, amigo televidente, que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales a través de arroba québolasdeportes, tanto en Twitter como en Instagram. Y nuestras cuentas, arroba Lili Vargas V, arroba Alia Rocha, arroba Santos Canoce. Vamos a una breve pausa para cambio comercial. O sea, usted no se mueva. Esto es Quedó las Deportes y apenas comienza. En cuanto sabes de... Este personaje es un jugador de baloncesto estadounidense que actualmente pertenece a la plantilla de los Houston Rockets de la NBA. Fue nombrado mejor sexto hombre de la NBA por los Oklahoma City Thunder en 2012 y fue escogido por primera vez para el All-Star en el 2013, en su primera temporada con los Rockets. Él es... James Harden. Y José, una Panamalaya, ¿tú sabes cuál? Wow. ¿Qué tal? Te presento la nueva Panamalaya. Moderna, alegre, innovadora, divertida. Que representa todo el flow de los panamáneos como tú y yo. Aquí incluimos una tipografía en posición vertical distintiva. Un escudo renovado, que es el emblema de la marca, esa unidad entre los amigos. Dentro del escudo hay tonalidades de azúcar, que es la receta mejorada, más suave, ligera y refrescante. Y acá, el color dorado es la calidad de oro de cada una de nuestras Panamalaya. Claro, siempre elaborada con pasión y orgullo. Wow. Increíble. Increíble. Así la botaron de ronron. Es más, vamos a probarla ahí. Pásame una. Vamos a probarla. ¡Wow! Esto está mejor que nunca. ¡Estás viendo! Espérate. ¡Si supieras la campaña que vamos a sacar, no! ¡No, no, no! Vamos a romper con todo lo que hay en el mercado. Así que ni me pregunten, no me pregunten. O sea, yo no me pregunten menos de ustedes. Nunca he hecho esto. ¡Hey, José! ¡Pasa Panamalaya para todo el mundo! Tú también eres parte de nuestra familia. Por lo que quiero que seas el primero en probar nuestra nueva imagen de Panamalaya. La cerveza que te acompaña en todos tus parkings. ¡Salud! Ojalá tenga yo vida, para que Santo me diga un día eso. ¡Pago la ronda para todo el mundo! ¡A la máquina! Oiga, tenemos una extraordinaria visita. La gente de Panamalaya, por supuesto, con Natalia Velázquez. ¡Felente de marca! ¡Felente de marca! ¡Felente de marca que nos viene a presentar todo lo nuevo que nos trae Panamalaya! Claro que sí. Bueno, les traje una cajita para que vieran. A ver, a ver. Aquí está, aquí está. La pueden abrir. Aquí pueden ver la imagen vieja. El azafato Santo Cano. Gracias, gracias. Sí, 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 aquí. Y la imagen nueva, súper moderna, distintiva, nunca antes vista divertida. Tiene la tipografía en posición vertical, que nunca se había visto antes en Panamá. El escudo renovado, que todas estas tonalidades en azul significa el sabor que es suave, ligero y refrescante. Y el dorado, que es la calidad de oro de cada una de las Panamalaya que nosotros elaboramos con orgullo y pasión. Entonces, claro, al final te traemos este aquí también con los ingredientes de la cerveza y las bocinas y un poquito más. Hablando de la comparación de las dos latas, ¿pero le mantuvieron los colores un poquito? Sí, le mantuvimos los colores. Obviamente, este escudo es el escudo este tal cual. Exacto. Y si lo puedes ver acá en la parte de atrás, también está el escudo. Está más grande, claro. Igual, las medallas tradicionales de la marca, que son las mismas medallas que están acá abajo. Mantuvimos muchos de los elementos, simplemente dándole un toque más moderno con todo el flow del panameño, ¿no? Verdad, sí se ve más moderno. Sí. Y el Panamá le cambiaron la posición. Le cambiaron la posición verticalmente. Para hacerlo mucho más divertido, moderno, a la vanguardia. Y no solo eso, sino que también mejoramos el sabor. A eso iba, Natalia. Un sabor suave, ligero y refrescante. ¿Cómo haces mejor una ya muy buena cerveza? Claro, nosotros siempre escuchamos a nuestros consumidores. Fueron meses escuchando lo que ellos querían, buscando la mejor calidad, asegurando que estuviera estable el sabor una vez, estudiando los lúpulos de UV, poniéndole estable el sabor, y poniéndola más suave y refrescante para que el parking dure más tiempo. Ah, muy bien. O sea, es importante, el parking de lunes a lunes que dure. Así que es importante asegurar esa refrescancia que tanto escuchamos. A ver, ¿tiene el mismo porcentaje de alcohol? Sí, el mismo porcentaje de alcohol. Pero se pasa más suave ahora. Se pasa más suave y te apoya para todos los parques de la gente. Eso es peligroso y pretty. Es pretty, claro. A la vez. A la vez. O sea, que me la puedo llevar para la playa, tranquilamente. Claro que sí, para todo. Claro que sí. Pasar mi parking. Cero goma. ¿Cero qué? Cero goma. Muy bien, excelente. Es importante. Es fundamental. Es importante. Es el mejor ingreso. Es el mejor. Cero goma. Y claro, parte del lanzamiento también es la plataforma de música que vamos a tener un concierto el primero de septiembre. No pueden faltar. En Figali vamos a tener lo que es Tierra del Parking. Se llama Tierra del Parking en el evento. Vamos a tener a Raguayana, Cultura Profética. Raguayana. Duboski, Aldol, Ruki, Nando, Bosa. Vamos a tener a todo el mundo. ¿Eso va a ser un solo día? ¿Eso mínimo un festival como de tres, cuatro días? Sí. Es que comienza a las cuatro de la tarde, orden las puertas. O sea, show a las cinco hasta allá. Hasta. Hasta que. Tomando Panamá Live. Hasta que se acaban las Panamá Live. Panamá Live, dos dólares en la Panamá Live. VIP de 25 dólares y Platinum más 50 dólares. Y es todo. Es para que la fiesta dure, dure y dure la Panamá Live. Y no, y vamos a tener cosas que no se hayan visto antes. Porque vamos a simular unos parkings bien cool adentro del evento. Va a haber todo tipo de trivia, va a haber meet and greet. Si nos siguen en las redes sociales en arroba cerveza rayita abajo Panamá. Van a haber activaciones, vamos a regalar boletos. ¿Esa va a ser la fiesta de lanzamiento o ya esto está en el mercado? Ya esto está en el mercado. Ok. Ya lo está en el mercado. Eso va a ser parte de lo que vamos a traer a nivel de sorpresas con la marca. Para la gente. Y realmente vienen muchas otras cosas. Pero esto ya lo pueden ver en el mercado poco a poco. Van a ir viendo el cambio entre la vieja y la nueva imagen. No se ha acabado el programa para que te vayas tranquilo. En el súper te están esperando por ella. Tranquilo. No agarres lucha, tranquilo. Ahorita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero también, no sé si vieron que nosotros teníamos la última Panamalai. Que todo mundo estaba buscando la Panamalai por dos o tres semanas. Bueno, era parte para introducir lo que es el lanzamiento de la nueva imagen. Ah, la nueva imagen. Exacto. Y este clip que acabamos de ver tú con Alberto Gaitán, ¿es el comercial? No, no, no. Eso es la nota de prensa. Una manera diferente de hacer la nota de prensa. Es la primera vez que veo a una gerente de marca que se incluye en el comercial. No, no, no. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero súper natural. Qué bueno, qué bien. No, no. Esta es la nota de prensa. El comercial viene el 20 de este mes. Ok, ok. Entre el 15 y el 20 ya vamos a lanzar el comercial. Pues se pueden ahorrar esa plata. Eso a mí mismo. ¿Te gustó? ¿Te parece? ¿Te parece? Tú consumidor como consumidor. Me convencieron. Me convencieron. Y con la de la paga la ronda. Paga la ronda la mejor parte. Y ahí sí, agarra, agarra ejemplo santoscano. Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Por eso le venimos a traer una cajita a todos y obviamente no solo es una caja. sino que también venimos con una sorpresa. ¿Así es la cosa? Sí, sí, sí. Que venga la sorpresa. Qué sorpresa tenemos. Qué sorpresa tenemos. A ver qué es lo que está pasando por acá. Para animar el parking. Ahí está la caja. Y la caja de ella. Muchas gracias. Y la caja de ella. Aquí está. Esta es la de ella. Gracias. No me digas la pena ni quieras. Estoy en la única que me haga. Por eso me quiero. Sí, no está aquí mamá. Eres mi adoración. Oye, eres tú mi sol. Cosita rica. Tu sonrisa me transforma y me eleva al cielo. ¿No lo saben cómo es? Por tus ojos te muero. Daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. ¿Ya? Doy gracias al cielo por poder quererte como yo. Te quiero y sueño. ¿Cómo? Tú eres mi sueño. Ay, que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño. Solo quiero abrazarte. No soy tu dueño. Estoy solo abrazarte, tú eres tu dueño. Ay, que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño. No soy tu dueño. Soy tu dueño. No eres mi sueño. Ay, que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño. Yo solo quiero abrazarte. ¿Vos, Natalia? Muchísimas gracias. Oigan, muchas gracias, Natalia, de verdad. Excelente. Vamos a una breve pausa para Cambio Comercial. Regresamos con más de qué o las deportes. Bienvenido en la percusión, ¿eh? Yo solo quiero abrazarte. Gracias. Estamos de regreso con más de qué o las deportes. Vamos rápidamente con más noticias de deportes. Lamentablemente, ayer fue una mala apertura para el lanzador panameño Ariel Jurado, ya que quien trabajó cinco episodios y recibió siete imparables, de los cuales cuatro fueron cuadrangular, es para que los Yankees de Nueva York, pues, vencieron 7-3 al equipo del panameño Los Rangers de Texas. Seguramente su papá, quien también fue pelotero de la Leña Roja de Cocle, le dijo en algún momento de su vida, hijo, si usted quiere ser pelotero, esta clase de partidos, esta clase de días los va a tener. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, es parte de los Yankees. Recibió siete imparables, de los cuales cuatro fueron conrones. Le pegaron, le pegaron. Le pegaron, le pegaron. No hay más nada que decir, le pegaron a alguien Jurado. Ahora está dos ganados, dos perdidos, y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir tirándose al ruedo. Por supuesto. Bueno, y por otra parte, el defensa colombiano Jerry Mina finalmente ha traspasado al Everton de la Liga Premier en Inglaterra por cerca de unos 35 millones de dólares. La aventura barcelonista de Jerry Mina apenas ha durado ocho meses desde que llegara en enero pasado de procedente del palmeras brasileño por 13.6 millones de dólares. Mina firmó entonces por lo que quedaba de temporada y cinco más, pero sus actuaciones en estos meses con el Barça han sido testimoniales, ya que solo participó de la Liga y uno de la Copa del Rey. Pero bueno, a buena hora tomó esta decisión de irse. Y mira, yo te digo algo. La verdad es que no tenía minutos y no los iba a seguir teniendo. De acuerdo, de acuerdo. Yo soy fuerte crítico contra estos grandes equipos que compran estos jugadores, pero en este caso viéndolo estrictamente desde el punto de vista comercial, económico, buen negocio para el Barcelona, que lo compró en 10 millones y lo está revendiendo sin haber mostrado su mejor talento, su mejor fútbol en el Barcelona por 35 millones. Buen negocio. Bueno, y no comprendo por qué, porque él viene ahora estando cotizado después de haber tenido una participación en el Mundial y había tenido ofertas con otros equipos de trayectoria, equipos de peso y bueno. Si es que ahí el técnico, si Valverde, si el técnico no te tiene en los planes, lo mejor es que te vayas y lo mejor. Lo que ha hecho el Barcelona también en toda esta sesión, 35 millones, no sé qué, es que la primera opción de compra la tiene el mismo Barcelona. O sea, si cuando se le acaba el contrato a Gerrimina con el Everton, el Everton lo quiere vender o lo quiere traspasar, el primero que tiene que hablar es con el Barcelona. Ojo, es un jugador de 23 años, joven y que tiene un biotipo bastante interesante. Sí, tiene una buena actuación en la Premier League, que no es cualquier liga. Exactamente. Ojo, ojo con Gerrimina. Y seguimos con el fútbol, pero cambiamos de personaje y es que Diego Armando Maradona se molesta con la prensa por no incluirlo entre los candidatos a dirigir la selección argentina. Bueno, desde la salida de Jorge Sampaoli, la selección de Argentina, todos sabemos que ha estado en busca de un entrenador, pero no tomado en cuenta a Maradona, que desde el día uno dijo que él estaría a gusto con la albiceleste. Dice, Maradona, me jode a algunos periodistas que no me postulen para el técnico de la selección. Expresó Maradona en su cuenta de Instagram, ya que dice que como es posible que él, que ha sido entrenador, que él con toda la experiencia no se la ha tomado en cuenta para ser técnico. ¿Qué le pasa a la prensa? No, no, no. Caramba. Él no tiene ninguna experiencia. Él está dirigiendo allá por Catar, en Abu Dhabi, anda robándole a la gente allá. ¿Anda qué? ¡Oiga, su cosa! ¡Qué seminario! ¡Qué seminario! ¡Mantarrayas al de ese cuerpo! Y cuando se le dio la oportunidad en el mundial, a Alemania le pasó por... Le quedó grande la responsabilidad. Y hace un mes casi le da una moridera en uno de los estadios de Rusia. Entonces... Bueno, pero es que tampoco es un chiquillo. No, no solo eso. Entonces, ¿qué quiere estar dirigiendo? Primero preocupate por tu salud, brother. Él siempre tiene algo que decir. Bueno, brother, ustedes saben que Maradona es noticia, haga lo que haga, y él no se mide. Él es así, eso es su personalidad. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar de tema y es que, en otras informaciones, Hacienda le devuelve 2.5 millones de dólares a Cristiano Ronaldo y deja la multa en 18 millones. En el marco del acuerdo por el que el jugador debía pagar 20 millones y aceptar una pena de dos años de cárcel para resolver su causa por fraude entre los años 2011 y 2014. Bueno, de esta manera se resuelve. Hacienda le devuelve este monto al parecerle justo que ya lo había pagado por ceder unos derechos. Tengo una pregunta para ambos antes de continuar. ¿A ustedes Hacienda le ha devuelto un par de dólares alguna vez? Ah, por favor. No lo sé, curiosidad mía, pues. Me hable de eso, todavía me falta un pago. Así es la cosa. Bueno, bien por Cristiano, ¿no? Yo creo que esa fue una de las razones principales por las cuales... Llegó tarde. Esta acción de la Hacienda llegó tarde. Porque como tú lo ibas a decir, uno de los descontentos de Cristiano Ronaldo con la ciudad de Madrid era porque él siente que lo estaban persiguiendo y corretiendo con este tema de los fraudes fiscales. Exacto. Entonces, llegó tarde la acción de... Bueno, pero nunca esta de más... Hay que saltar la bandera como el fútbol americano. Delay of game. Vaya de aquí. Eso es lo único que yo no leo. Tengo los 2.5 millones, o sea. No caen mal. No, para nada. Para sencillo, para sencillo, el cuchifrito. Está bien, está bien. Y por otra parte, Trump sigue metiendo la pata, pide multar sin sueldo a los jugadores de la NFL que protesten durante el himno. Donald Trump ha mostrado su enfado con los jugadores de fútbol americano de la National Football League que han arrodillado o levantado el puño durante el himno nacional y ha pedido que los deportistas que protesten sean suspendidos sin sueldo. Pues para variar, Trump arremete contra ellos en su red social y les dijo, tienen que ser felices, tienen que sentirse orgullosos de su himno. Todas las personas pagan buena cantidad de dinero para ir al estadio a verlos a ustedes y eso va prácticamente casi todo para el bolsillo de los jugadores. Así que, ¿qué están protestando? La gente no va a ir a irlos a protestar. Pero espérate, ahí vamos a tener una discusión tú y yo. Eso, eso. Tú sabes lo que yo entendí entre las niñas. Porque, espérate. Cálzate los guantes santos canos. Ponte los guantes. Se llama derecho a libre protesto. Todas las personas tenemos derecho a mostrar cuando algo nos molesta. Sí. El arrodillarse, el levantar el puño. Todo lo que tú... No, no, no. No, no, no. Quedarse en el camerino para evitar salir, que es lo que muchos deportistas están haciendo, por las políticas de Trump y sobre todo los últimos meses que ha tenido más relevancia este tipo de protesta por la fuerza policíaca en contra de los afroamericanos. Yo no lo veo mal. Sí, pero los comentarios de Trump vienen a raíz de anoche que, si bien es cierto, la pretemporada inició con el juego del Salón de la Fama entre Baltimore y Chicago. La semana pasada, el jueves, se fue el único partido, pero anoche se dieron varios partidos de pretemporada y ya los jugadores estaban haciendo lo que bien menciona nuestra compañera. Pero eso viene de antes, eso no viene de ahora. Claro, claro, pero los comentarios específicos que tú comentaste o que hiciste acerca de lo que había dicho en contra de Trump. Se pregó anoche, pues el man tenía la pepa, el man dijo, voy a subir esto y ya. Enfócame a mí, enfócame a mí. Ay, a la vida. Mira, Lili Vargas, tú tienes todo tu derecho a protestar. Si usted quiere inmolar, hazlo. Pero tú, tu protesta y tu derecho no puede vulnerar los míos. Si yo tengo, si yo soy gringo, nací en Estados Unidos y yo amo mi himno, a ti nada te da el derecho a ir respetar mi himno nacional o mis símbolos patrios. Tú puedes protestar, cierra, calla, haz lo que tú quieras, pero tú no puedes faltarle el respeto a mis símbolos patrios que no tengo nada que ver con tu protesta y con lo que sea que tú estás exigiendo. Eso es a lo que yo me refiero. Los que protestan también son americanos. No necesariamente. No necesariamente, pero la mayoría de los que están protestando son americanos. Y otra cosa te voy a decir, no es que están agarrando la bandera y la están tirando en el piso. Se están arrodillando. Pero no pueden ir respetando los símbolos patrios. Pero es que no están ir respetando los símbolos patrios. Si la ley permite protestar, manifestarse, lo pueden hacer. Perfecto, pero entonces no me pidas a mí que no me sienta ofendido o que no me... Oféndete. Oféndete si se agarran o se dan la bandera. La ley me permite hacerlo. Haz lo que tú quieras. Pero entonces no me pidas a mí que no me ofende y que te apoye. Oféndete. Porque yo te voy a apoyar. Oféndete. Es como que el presidente venga mañana y me diga que yo no puedo cantar el himno nacional de Panamá así o arrodillada porque me va a quitar mi salario. Siempre esa privada que te pasa así. No, 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 Lili. Pero es que hay reglas hasta para los símbolos patrios. Pero no están ir respetando los símbolos patrios. Hay una manera de utilizar la bandera. Hay una manera de cantar el himno. Exacto. ¿Cómo vas a cantar el himno? ¿Cómo quieres cantar el himno en el piso? Te pregunto. ¿Están ir respetando los símbolos patrios de alguna manera? ¿Están en una tanga con la estrella de no sé dónde? No, pero el himno nacional, el himno nacional de todo país. Usted se levanta, muestra respeto y canta su himno nacional. ¿Y si te arrodille? ¿Qué te sientes? Estás mostrando una falta de respeto, Lili. Mira, Santocano. No, no, no. Mira, Santocano. No tiene la razón. No, no, no. Cualquier nacionalismo no está por encima del humanismo. Exacto. Lo voy a dejar hasta allí. No, no, no. Es así. Si tú me estás diciendo a mí, no, no, pero es que espérate. Tú tienes tu punto de vista, Lili. Ahora yo no te voy a dejar hablar. Tú tienes tu punto de vista. Porque ahora yo lo quiero. Porque eso es lo que hace Trump. Si tú quieres hacer lo que te dé la gana cantando el himno nacional, hazlo. Pero no le pidas a los demás que te apoyen. El himno nacional se canta le parado para rendirle honor. ¿Le parado? Para rendirle honor a tus símbolos patrios. Para tus símbolos patrios. Tú tienes que respetar tus símbolos patrios. Exacto. Por eso. Es libertad de cada ser humano. Bueno, pero no me pidas que te apoye. Yo te respeto. Tú me apoyes. Haz lo que tú quieras. Pero no me digas tampoco que yo estoy errado porque a ti te da la gana y respeta el himno nacional. Esta es la Constitución. ¿Qué Constitución? Tienes todo el derecho a contestar. Mira la otra obra hablando de Constitución. Vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema. Y no me hagas con tu voz ahí, me permito que eso no me da la pena. Vaya, vaya de aquí. Vaya usted. El ex ciclista Alemán. Váyalo, váyalo. Váyalo, váyalo. El ex ciclista Alemán, Jack Ulrich, quedó a libertad en la tarde del viernes tras haber pasado ahora detenido por agredir a una prostituta. Sí, Santos. A una prostituta. El ganador del Tour de France de 1997. ¿Cómo se hace? Estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas en el momento de su arresto. Sería ya el segundo caso de agresión protagonizado por el ex campeón alemán, quien el viernes de la semana pasada nada más fue detenido en Mallorca tras haber rompido la casa del vecino, compatriota, el actor y cineasta. Y el tipo le pusieron hasta orden de alejamiento contra Till Schwiger. Sí, sí, sí. Así que ahora tuvo relaciones con la prostituta y después de más de Poncho y le pusieron a la prostituta. Muy mal, muy mal. Tiene que respetar la profesión más antigua del mundo, muy mal. Así es la cosa. Bueno, lo cierto es que no deja de ser noticia, pero no deportiva. Jan Ulrich, desde que era ciclista. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Ya daba qué hacer a los diferentes medios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él estuvo involucrado con el tema del dopaje. ¡Uf! Que fue lo que terminó con su carrera. Fue uno de los soplones. Al final dijo, sí, todo el mundo se dopa. Fue uno de los que develó la tarama del dopaje. Exactamente. Toda la estructura del dopaje. La estructura del dopaje, sí. ¿Verdad? Y eso obviamente ha opacado la trayectoria y la carrera del campeón alemán de 44 años. Los desaparecieron del mapa. Exactamente. Los desaparecieron del mapa. Y tiene problemas familiares porque, de hecho, ni siquiera lo dejan ver a sus tres hijos. Es divorciado. Yo pensé que tenía problemas. Vamos a una breve pausa para Cambio Comercial y regresamos con más información. Esto es Qué Bolas Deportes. Estamos de regreso con más información y después de solo un año en el Milan, el futbolista italiano Leonardo Bonucci regresa a la Juventus de Turín, donde jugó entre 2010 y 2017, pero se fue en medio de rumores de tensión con el entrenador Massimiliano Alegri. Bueno, señores, en una conferencia de prensa, Leonardo Bonucci declara que se sienta en casa con los Bianconeri y quiere darles a los fanáticos de la Juventus muchos momentos de alegría. Y también dijo que... Momentos mágicos. ...aprecia... No, que aprecia, no. Que acepta los abucheos y espera cambiarlos por aplausos. Para mí ese es un gran defensor. Es uno de los mejores que hay ahorita mismo. Ahí. ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué le pasó ahora que está hablando así? Está constipado. Está constipado. Hace un bloque estaba normal. Ahora mira cómo habla. Estoy. Lo desangraste, Lili. ¿Cuánto quieres perder que el uno viene y se pabea? Me desgastaste. Me desgastaste en esa discusión estéril sobre irrespetar los símbolos patrios, que para ti es algo normal. Vas a seguir y quieres que te aviente. Está en la Constitución. Está en la Constitución. Hoy viene plataforma. Relájate. No quiero ni saber qué haces con la bandera de Panamá. Vamos a cambiar de tema. Atletas norcoreanos viajan a Indonesia para los Juegos Asiáticos. Sean serios. Los atletas norcoreanos parten a Pyongyang para asistir a los Juegos Asiáticos que se celebrarán en Indonesia del 18 al 2 de septiembre. Así se dice Santo Carlos. A Pyongyang. Pyongyang. Repeat after me. No, Pyongyang. Deja de estar inventando ciudades. Deja de estar inventando ciudades, Lili Vargas. Yo lo dije bien. Hoy no te la paso. Habla pues, habla que te estás riendo. Disculpe. ¿Tiene que decir algo Ali? No, no, yo estoy. Yo cuando no tengo nada bueno que decir mejor no digo nada. Muy bien. Por otra parte, Perú prolonga la era Gareca de cara al Mundial de Qatar 2022. El técnico argentino Ricardo Gareca renovó el miércoles su contrato con la selección de Perú con el reto de conseguir un boleto al Mundial de Qatar 2022. Tras negociaciones que se demoraron un poco por un escándalo que afecta al presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ni más ni menos. Vamos a ver. Terminó la incertidumbre. El argentino Ricardo Gareca renovó el miércoles su contrato con la selección peruana de fútbol con el reto de conseguir la clasificación al Mundial Qatar 2022. El tigre Gareca precisó que el contrato contempla una relación laboral de tres años con opción a prolongarla un año en caso de que Perú clasifique a la Copa del Mundo. Para nosotros es un honor. Estamos muy pero muy felices de poder nuevamente extender el vínculo. Las negociaciones para renovar a Gareca se demoraron debido a que coincidieron con un escándalo de audios de jueces que salpicó al presidente de la Federación, Edwin Oviedo. No me gusta enjuiciar a las personas. No me gusta enjuiciar a las personas. Para eso está la justicia. El argentino dirige a la selección Inca desde el año 2015 y consiguió la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 tras una ausencia de 36 años. La bicolor tiene en el horizonte inmediato amistosos contra Holanda, Alemania y Chile, además de la Copa América de Brasil 2019. Y bueno, señoras, de esta manera ponemos puntos finales. Déjenme bajar con cuidado porque Santos está deseando que me caiga hace rato. Una edición más de ¿Qué va a las deportes? Oye, saludos para Miguelito Quiroz, que ayer se nos pasó en el programa con Daniel Fernández. Estaba con su niño Miguelito viendo el programa ¿Qué va a las deportes? Gracias por su sintonía. Y un saludo a la comisión de los símbolos patrios. Ya le voy a mandar a Lili Varga. ¡Feliz fin de semana para todos! Nos vemos el lunes 8 de la noche en punto. Esto es Que Bola Deporte, la manera más divertida de conocer tus noticias deportivas. ¡Chao!